Ayer en nuestra segunda edición mostrábamos cómo había sucedido un accidente en la esquina de avenida 25 de Mayo y Bolívar. Un accidente que luego de unas horas se convirtió en un hecho trágico. Se produjo alrededor de las 19 el siniestro de tránsito cuando una moto marca Honda CB19R Repsol Dominio A032MFC conducida por una mujer que circulaba por 25 de Mayo en dirección norte-sur envistió a un peatón que atravesaba la avenida justamente como decíamos a la altura de calle Bolívar. Al lugar asistió una ambulancia de exame, también una asistencia de ambulancia privada que se encuentra a pocos metros de donde ocurrió el hecho y el hombre atropellado, identificado como Rodolfo Ángel Balicenti de 79 años, fue trasladado al Hospital Municipal Doctor Ángel Pintos. Luego de unas horas se conoció la información que el hombre, el peatón embestido, había fallecido. La conductora de la moto, Paula Estefanía Gary Francisco, de 23 años, es oficial de policía y se hallaba desarrollando funciones como agente citador en su moto particular. Intervino personal del Comando de Patrullas Azul, policía local, agentes de tránsito municipal y personal de policía científica quienes realizaron las tomas de muestras para sustanciar lo que ahora es una causa penal que se inició como homicidio culposo a cargo de la Fiscalía Nº 1 del Dr. Fernández. Hay que decir que en las primeras horas de la mañana de hoy, desde la Fiscalía, se había dispuesto la operación de autopsia al cuerpo de la víctima. Un peatón fue atropellado y luego falleció. Esto ocurrió anoche.